Una granja Cuatro voluntarios En un experimento social Trabajar por la avena y comida vencida Habrá atención Se comerán a los chanchos Mandarán a la mierda al patroncito Todo esto y mucho más en lo que hemos denominado La granja de gran hermano Suecia Auspiciado por Workaway.info Porque lo importante es el intercambio cultural Hermanitos, bienvenidos a la granja más famosa de Suecia Si, todavía seguimos acá ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, por un lado el patroncito cumplió con las 5 horas de trabajo Cumplió con su comida básica Seguimos comiendo purrish Esta semana nos di un plato de sopa Y también nos di un poco de fideos Cocinaron fideos Otro día les fui a pedir fideos para cocinarnos nosotros Y me los negó Y después me los cobró Esta semana por algún motivo no nos quisieron llevar al súper Así que no pudimos comprar comida Hace ya dos días que seguimos a pan, leche y huevo Y verduras A Bruno lo echaron de la mansión De esa mansión de ahí Y vive ahora conmigo Así que ya no vivo más solo Por otro lado también mataron un Bambi Y se los promotió carne Y dijeron Sí, les vamos a dar carne para que se hagan un estofado Para que se hagan un asado Y bueno, todavía seguimos esperando Y la más importante de todas Descubrimos No uno, sino cuatro freezers llenos de carne Porque pasa que el chabón es un acumulador compulsivo Y lo hace con todo Así que nada Tiene carne Que data del 2018 Una locura Así que si seguimos sin comer En cualquier momento Le reventamos uno de los freezers Y que se pudra todo Ahora me voy a dar una vueltita Porque es mi día libre Así que voy a agarrar una de las bici que arreglé esta semana Y vamos a pasear un rato La rola lluvia y me tuve que refugiar en esta cucha Nada, y uno piensa y uno hace cuentas Y uno trata de comprender Qué pasa, por qué estas personas son así Porque algunas veces O algunas personas o yo De hecho me he sentido a veces Como que me están haciendo un favor Y cuando para nada Vos estas trabajando y te estas ganando tu pan Tu comida, tu alojamiento Hice las cuentas Y bueno, aproximadamente Acá el salario mínimo Más o menos Rondan los 120 coronas 120 por 5 horas que son las diarias Son 600 coronas 6 por 5, 30 Son 3.000 coronas Que el se esta ahorrando por semana Llevándolo a meses 12.000 coronas al mes Ponele que de gasto Si quieres darle un gasto Nosotros tenemos alojamiento Y es un alojamiento súper sencillo Y ponele por tirarte un número 3.000 coronas Que sea de gasto de alojamiento Que ahí ya tenes Serían 9.000 coronas en total Y de comida no esta gastando nada Porque literal todo lo que comemos Es del dumpster diving O sea, es de comida que el supermercado tira a la basura Y que ellos recogen 2 a 3 veces por semana O sea que de ahí no tienen ningún tipo de gasto Para alimentarnos No gastan nada A lo sumo de avena Pero avena sale 30 coronas Y con un kilo de avena Come una semana Alimentas 5 tipos En total por cabeza te estas ahorrando 9.000 coronas Y somos 5 9 por 5 es 45 El chabón se esta ahorrando 45.000 coronas mensuales Con nosotros viviendo ahí en la casa Y te da un poco de bronca Que te niegue la comida O que no te quiera alimentar O que te diga Bueno si me tenes que pagar los fideos O que no se ponga para nada Tiene literal Tiene 4 freezer llenos de comida Y el otro día las tuvimos mirando Y decía 2018 la carne O sea porque el chabón Tiene una cosa que acumula acumula Y bueno Se ve que lo mismo pasa con la comida Y no la usa No la termina usando Y que se yo Uno trata de entender A mi me interesa mucho En esto que Que bueno Que se habla de intercambio cultural Y tratar de entender Por que este tipo es asi No quiero hablar de cultura sueca Porque recien llego aca Y este chabón es el primer suco que conozco Y nada viste Y tiene un montón de actitudes diarias Que vos la ves Y te trata como a niños Te trata como tontos Cada vez que traen comida para los chanchos Y dice Uy llego comida fresca para ustedes Y o tener actitudes de que no nos quiso llevar al supermercado Nos quiere que vayamos en bici Que te preguntas por que es asi Que se yo Eso me parece muy raro Que tener a personas Cinco personas viviendo en tu casa Y que no te preocupes Por si se alimentaron o no Eso me parece un poco medio grave Pero bueno Somos distintos Seran culturas distintas No lo se El tipo tendra problema No lo se Todavia tengo Va a seguir la incertidumbre hasta el dia que me vaya Esa es la cuestion de Con el arreglo Con la plata Para que tengan una idea Para que dimensionen Que esto no es Osea Moco de pavo No es un delirio que tenemos nosotros Osea Somos trabajadores baratos Si Lo aceptamos Si Somos adultos No somos ningunos martines Nosotros elegimos estar aca Y nos quedamos Y ahora nos estamos arreglando Porque vamos al super Y compramos lo que nos falta Más allá que esta semana no nos llevaron Pero No quiero tampoco caer en eso Que ay pobrecito No porque no lo somos Osea Trabajamos Y exigimos lo nuestro Aunque no se nos de Y bueno Pero lo Esta es la forma de denunciarlo Para que otros lo tengan en cuenta Porque Lamentablemente Me han escrito muchísima gente Que Con malas experiencias Y con buenas son contadas Y las puedo contar con los dedos de esta mano Así que Nada Es cuestión de De documentarlo Y seguir mostrándolo Y Y nada Porque Y contarles que todavía seguimos aca Y que estamos aca Y que vamos a seguir Pero bueno Y en lo que concordamos con los compañeros Es que el trabajo no esta tan mal El alojamiento esta ok Y si no fuera por las actitudes del Chaboni Porque es un rata El lugar estaria joya Porque es bonito Tenemos el bosque este Este bosque esta increible Y la verdad que me gusta andar por aca Me gustan los animales Etc etc Pero bueno Ahora lo que nos importa ¿Cuanta plata te ahorrarías? ¿Por qué deberías hacerlo? O para que tenganlo en consideración ustedes ¿Cuánto se salvan en su bolsillo? Bueno Estuve haciendo mis investigaciones Y el hostel mas barato que vi En Estocolmo Esta 100 coronas suecas Eso lo multiplicas por 30 Que son los días Al mes Al mes son 3000 Y en comida Va a depender mucho de ustedes Pero tirando un numero 1000 coronas Osea son 4000 coronas Que se estan ahorrando Por hacer un tipo De voluntariados como esto Si tienen suerte No les va a tocar un gil como a mi Si tienen suerte Le van a dar todas las comidas Es un poco azaroso Traten de mirar las reviews Pero pruebenlo Es algo que tienen que probar Porque realmente Si vienen de Argentina Les va a ahorrar un muchaguita Más ahora Que se fue todo al carajo Es plata Son 500 dólares Aprox Y es mucha plata Osea Para cualquiera Y si se lo pueden ahorrar Porque por lo general Acá en Suecia Los primeros meses O el primer mes Tenes que hacer papelerios Hasta que te llegan Ese mes te lo ahorras Porque no podes trabajar Trabajas por alojamiento Y te ahorras esa moneda Y nada Es una forma de ahorrar Es otra de las formas Que yo uso para viajar Y la voy a seguir usando Espero tener más suerte En el futuro Pero bueno Eso es Es un azar No se como sacarle la ficha Pero Es así hermano Y bueno Esta mansión esta casa Ellos la alquilan Alquilan los cuartos Y como nosotros somos la plebe Y como somos mucho Y como siempre le ranchamos la casa Esta semana Medio como que nos expulsaron De esa casa Y ahora bueno En el cuartito Donde están los chanchos Donde está la comida De los chanchos Nosotros ahí Los pibes Los cabros Armaron una especie De De bunker Una sala de estar Una Cállense ustedes De la boca che Una sala de estar Una Un cuartito Donde Podemos ranchar Tenemos internet Y podemos mandar currículum Bueno yo todavía no mande ninguno Pero O jugar a los jueguitos O jugar a hacer videos O jugar al YouTube O A lo que quieran Así que vamos Se los voy a mostrar un poco A ver que onda Y bueno eso fue todo por el video Quería mostrarle también esa cara Los números Porque también surgieron dudas, consultas, preguntas Bardeadas En los comentarios del video anterior Entonces Nada, dejarlos con eso Queda algo para analizar Si quieren ahorrar ceguita Funciona Y bueno Tiene esas cosas Que ustedes Bueno, ahora las pueden ver Y que no les sea una sorpresa Si les llega a pasar algo de esto Ojalá que no Ojalá que no, por supuesto Ya desde mañana O en unas horas Ya tendría que empezar a buscar laburo Ese es el siguiente paso Voy a quedarme acá Calculo que una semana más O dos semanas más En esta casa Y ya me voy a tener que mudar Así ya empiezo con Con la búsqueda laboral Y con suerte ya trabajando Como saben Acá sigue todo normal Si les gustó el video Denle un me gusta Suscríbanse Si no están suscritos Toquen la campana Si les gusta tocar la campana Y vayan a Instagram Que ahí tienen todas las novedades Las últimas noticias Que pasa en esta novela Con el patroncito Y Isaura la esclava Y bueno Y ya les iré comentando Como es el proceso De búsqueda de trabajo Y como hago Para conseguir trabajo Y si consigo Si no consigo Y si me agarra coronavirus Así que Nos vemos en el próximo video Chau Tira con él para allá Y yo tiro con él para allá Un poco más Ahí Ahí está Chata esa la función que iba a quedar Dame un segundo Ahora eh Cuenta de tres Uno Dos Tres Cuenta de tres La Estaba llena No 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 Gracias.